El testimonio de su casita sagrada que es Iglesia, que es Vida Nueva. Y ahora que ya hemos visto todas estas series de enigmas, vamos a ver un vídeo. Un vídeo que dura unos 10 minutos más o menos, sobre la Virgen de Guadalupe y sobre este manto y algo más. Vamos a entrarlo. Le cuenta Juan Diego, oye, fíjate que pues un hijo tuyo, mi tío Juan Bernardino, está muy enfermo, está grave. Y voy a llamar a un sacerdote para que lo asista, para que lo atienda. No te preocupes, Juanito, Juan Dieguito, no estoy yo aquí que soy tu madre. No estás acaso bajo mi regazo, bajo mi protección, bajo mi cuidado. ¿Qué más hazme en Esther? No te preocupes, tu tío ya sanó. Y le creyó Juan Diego. Mira, sube a la cumbre del cerrito donde nos vimos, Antier, la primera ocasión, y ahí vas a encontrar una variedad de flores. Córtalas, recógelas. Juan Diego no duda. No obstante que sabía que en ese lugar, pues solo había espinas, abrojos, nopales, mezquites. Y además, pues era diciembre, tiempo en que las heladas son muy fuertes. Y sin embargo, él va corriendo y encuentra hermosas flores, todavía bañadas por el rocío de la mañana. Y las recoge y las pone en su tilma y regresa y se las entrega a la Santísima Virgen. Ella las toma, las revisa y le dice, llévaselas al Señor a Dios. Esta es la señal que le envió. No se las enseñes a nadie, solo a él. Y Juan Diego regresa. Y le entrega al Señor Obispo la prueba, ¿verdad? Y al entregarle la prueba que eran las rosas, al extender su tilma, ahí aparece milagrosamente estampada Santa María de Guadalupe, tal y como la tenemos ahora aquí en nuestra basílica. Y este ayate, para nosotros, los mexicanos, es como el acta de nacimiento de este pueblo, de esta iglesia, de esta nación y diría de este continente de América. El Obispo, Fray Juan de Sumárraga, con llanto, con tristeza, le rogó y le pidió perdón por no haber realizado con anterioridad su voluntad. Juan Diego se quedará un día más para luego, con una gran multitud de personas, ir al Tepeyac a levantar la casita de la Madre de Dios. Luego de esto, Juan Diego le pedirá ir a ver a su tío, pero esta vez irá acompañado por una gran multitud, ya que todos esperaban ver el segundo milagro. Días posteriores a la construcción de la casita de la Madre de Dios, el Obispo mandó la sagrada imagen a la Iglesia Mayor, para que sea admirada por todo el pueblo de México. Y inmediatamente capta el mismo pueblo indígena, ¿verdad? Caray, que es la Madre del Verísimo Dios por quien se vive. Para ellos, pues es un códice, todo su pensamiento lo descubren ahí plasmado. Este es un mensaje increíble, la unidad, la integración, la armonía. Y es el mensaje que tenemos que compartir con el mundo entero. El hallate de Juan Diego está hecho de fibra de maguey y mide un metro sesenta y ocho centímetros de alto por un metro cinco centímetros de ancho. La imagen de la Madre de México, de ciento cuarenta y tres centímetros, se presenta de forma apacible y maternal, anunciando un nuevo tiempo. Destaca su rostro mestizo. No es ni español ni indígena. Su semblante es dulce, fresco, amable, refleja amor y ternura. Además de una gran fortaleza, la Virgen trae un gran mensaje. Ella es el rostro del encuentro de dos mundos, el inicio de una nueva nación. Y su boca, anatómicamente perfecta, parece iniciar una leve sonrisa. Tiene el cabello suelto, lo que entre los aztecas era señal de una mujer glorificada con un hijo en el vientre. Ella está acompañada por especiales rayos solares, los cuales se intensifican a la altura de su vientre, anunciando la llegada del reconciliador. Además descubrimos que ella solo luce una joya sobre su cuello. Es un broche con una cruz negra, la misma que recuerda la armonía cósmica azteca y la cruz salvadora de Jesucristo, quien derrama su sangre por todos nosotros. María también se muestra de manos juntas en oración, y nos manifiesta su amparo y protección maternal. La mano izquierda es morena, y más llena, mientras que la derecha es más blanca y estilizada. Es ella la quien hermana a conquistadores y oprimidos. Sus manos podrían simbolizar las dos razas que muy pronto se fusionarían. Otro mensaje claro es sobre su maternidad. Ella tiene ceñida una cinta negra, distintivo de las muchachas indígenas en embarazo. Es en esta parte de la yate, en donde se encuentra el nahuyojin, o flor de cuatro pétalos, que significa los cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones del año, el origen de la vida, y la explicación de todo, es el máximo símbolo náhuatl, y que representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro del espacio y del tiempo. Y en la imagen, marca el lugar donde se encuentra el Señor Jesús en su vientre. Asimismo, su vestido tiene los colores preferidos por los dioses nobles y reyes. El rojo pálido de sus ropas significará para el indígena la sangre derramada en la tierra conquistada, como el amanecer y como el atardecer. Su manto verde azulado es como el reflejo del cielo. Es el color del dios náhuatl o meteotl. Es el cruce de los tiempos, lo cual significa que no es la destrucción final. Sobre este manto, también encontramos una corona con diez puntas de oro, de figuras ausadas hacia arriba y anchas hacia abajo. Es ella una reina surgida de una nueva raza. La Virgen de Guadalupe está de pie, dando un paso sobre la luna, y que danzando fertiliza y produce la vida con las diferentes estaciones. Ella se presenta entre el día y la noche, entre el sol y las estrellas, pues ahora la luna está bajo sus pies como cometa. Recordemos que Mets-Rikó quiere decir el ombligo de la luna. Además, su manto está adornado con 46 estrellas, que muestran la misma posición zodiacal de 1531. Para los indios, el nuevo dios verdadero estaba delante de sus antiguos dioses. Ya no sería necesario ningún sacrificio humano. Otro personaje dentro de la yate es este ángel, el cual no tiene las alas de los querubines del siglo XVI. Por el contrario, éste tiene alas en posición de plegarse, con los colores de las aves que denotan su alta investidura. Verde de Quetzal, símbolo de la belleza. Blanco de Pelícano, rey de las aves y corazón del agua. Y rojas de Guacamaya, que representan la llama del fuego. También descubrimos aquel rito matrimonial, que consistía en unir el huipil de la mujer con la tilma del varón. De esta forma, vemos que el ángel une la túnica que representa la tierra con el manto que representa el cielo. Y así se nos recuerda que lo humano y lo divino se une. Otro dato importante son sus ojos, los cuales miran hacia sus entrañas y hacia Juan Diego. Estas imágenes quedarán grabadas en los ojos de la madre y serán comprobadas siglos después, cuando la tilma sea sometida a rigurosas pruebas científicas. El impacto sobre estas tierras fue inmediato. La devoción a la madre creció de formas sin precedentes y las conversiones se dieron también de la misma manera. Y así, la Virgen Morenita del Tepeyac es visitada por más de 20 millones de peregrinos anualmente. Si os habéis dado cuenta, aquí se ha hecho una descripción muy detallada de las cosas que aparecían en este dibujo, en esta pintura, por llamarla de algún modo, sobre la Virgen de Guadalupe. Hay varias cosas que llaman mucho la atención, pero especialmente hay una que deberemos destacar para cuando sigamos con la segunda parte de este tema el próximo día. Y es que nos ha hablado de una divinidad, de una divinidad que además es ambigua. Esto lo vamos a mostrar en el próximo tema, continuación de este. Os habéis dado cuenta de que da muchos detalles que son realmente sorprendentes. Nada normales. Gracias. 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 Gracias.